Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La superestrella del Manchester City, Erling Haaland, se convertirá en un personaje jugable de videojuego en Clash of Clans desde esta semana. Es la primera vez que se agrega una persona real al juego. El delantero Haaland se convertirá en el personaje del Rey Bárbaro durante un evento de temporada con temática futbolística de un mes de duración. Los jugadores de Clash podrán reclutar al noruego o asaltar su pueblo y arruinarlo. Haaland ha jugado Clash of Clans durante más de 10 años y contactó a Supercell, los desarrolladores finlandeses detrás del popular juego móvil, para concretar una asociación. Supercell no desaprovechó la oportunidad. Cuando escuchamos que Erling Haaland era fanático de nuestro juego y que quería asociarse con nosotros, fue realmente un escenario de ensueño, expresó Stuart Macao, gerente general de Clash of Clans. Soy un gran admirador del juego desde hace mucho tiempo y lo sé todo al respecto, por lo que aparecer como un personaje es realmente genial, expresó Haaland. La temporada especial de Haaland comienza mañana, 1 de mayo, y se extenderá hasta el 31 de mayo. Si derrotas a Haaland en el campo de batalla, ganarás recompensas adicionales y un lugar en las tablas de clasificación. Para más noticias relacionadas al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También revisa nuestro contenido premium, ya que hay contenido adaptado a tu presupuesto y necesidades. Puedes dejar tu opinión de esta noticia en los comentarios y un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.